¡El wait está terminado, mis compañeros! Ya he hablado de Yoimiya, de Sayu no he hablado demasiado, pero bueno, es de 4 estrellas, ya he hablado de Val, ya he hablado de Kokomi, ya he hablado cosas, ya sabéis que de Kokomi, pues, todavía está desactualizado, Val también, volveré a hablar de ellas, eventualmente intentaré hacer algo más de mis opiniones antes de que Ayaka se vaya, ya que me parece importante volver a analizar un poco más los cambios de los personajes, ya que cuando se vaya Ayaka, pues, se habrá ido Ayaka y ya no tendréis oportunidad de tirar por el personaje. Por eso creo que los leaks al final sí que son importantes, de cara a que la gente, pues, decida un poco si quiere el personaje que está actualmente o quiere un personaje futuro. En cuanto a Ayaka, muchos, ya lo sabréis, por mi canal de Twitch, por Twitter y por mi Discord, porque ya lo he comentado múltiples veces, que Ayaka me parece un personaje muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. Pequeño recordatorio, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a mi canal de Twitch, a mi Twitter y a mi grupo de Discord, por si queréis uniros a más partes de mi comunidad. Y un segundo recordatorio para no demorar más esto, recordad que si os gusta este vídeo podéis darle un like, dejar un comentario con un poco de feedback y suscribiros al canal para mucho, mucho más contenido. Y vamos ya al tema, y Ayaka me parece un personaje, como ya dije, muy poderoso. Ayaka me parece, sinceramente, de los personajes con más DPS en general del juego. Ya no es que me parezca, bueno, es que es un hecho, es de los personajes con más DPS del juego. Su habilidad definitiva tiene un daño brutal, y esto lo comenté ya en su día, ya dije que, ojo Ayaka, que igual nos hemos quedado un poco cortos otra vez, como con el tema, ya incluso pasó con Kazuha, que también quise decir, cuidado con Kazuha, que puede venir fuerte. Con Ayaka dije, cuidado con Ayaka, que yo soy el primero que la compara con Kaella, porque es su referencia. Y no es algo malo, y vuelvo a repetir esto, Kaella es de los mejores personajes del juego, tranquilamente top 15, y Ayaka también, y Ayaka también. Y compararla con Kaella no es malo, simplemente el único problema que tiene es que Kaella es gratis, y Ayaka cuesta gachapones, entonces en cuanto a calidad, la impresión que te cuesta Ayaka, pues quizás no lo compensaba tanto. Al final, compensa o no compensa, eso es subjetivo, depende de cada uno, pero lo que sí que os voy a decir es que merece la pena, seguro, el coste, porque Ayaka sí que es un personaje brutal, brutal, brutal. Nuevamente, su habilidad definitiva, el foco de todo, y es tan bestia su habilidad definitiva, que mucha gente la quiere comparar con Eula. Y esto es un error gravísimo, porque aunque se parezcan que la habilidad definitiva tiene muchísimo daño, tiene más daño que Eula en primer lugar, su habilidad definitiva. En segundo lugar, su habilidad definitiva es un golpe que tardas literalmente la animación en usar, luego no hay que esperar nada más, Eula con la animación solo hace un tajo, luego tienes que estar 7 segundos haciendo algo que no tienes por qué querer hacer, ¿vale? Esto se entiende, ¿no? Tiene mucho más RNG, mucho más random, mucha más aleatoriedad envuelta en la ulti de Eula que la de Ayaka. Y por último, y por último, el mayor problema de la comparativa con Eula es que Eula, con su habilidad elemental, genera entre 1 y 2 partículas, y Ayaka genera entre 4 y 5, que es 4 veces más partículas. Y por tanto, Ayaka sí que es un personaje mucho mejor. Voy a autocorregir esto que acabo de decir, y sin editarlo y sin nada voy a decirlo ahora para que veáis que me acabo de equivocar, ¿vale? Genera entre 1 y 2 partículas Eula, lo cual quiere decir una media de 1,5, y Ayaka entre 4 y 5, una media de 4,5, pero se me acaba de ir un poco a la pinza y dije que genera 4 veces más, no, genera 3 veces más. 4,5 es 3 veces 1,5, pero bueno, que se entiende igualmente. En misma situación, Eula necesita 3 veces más energía que Ayaka, con lo cual Ayaka en este caso es muy, muy superior. En cuanto a los básicos cargados de Ayaka, etc., mucha gente, los cargados están muy bien, pegan en muchas direcciones, es cierto, pero también tienen el problema de la aleatoriedad. Las hitbox de los enemigos son muy raras y es bastante aleatorio conseguir controlar dónde van los cargados de Ayaka. No es que donde vayan, es que el enemigo esté correctamente posicionado para que hagas el golpe exactamente perfecto. Ojo con esto que pasa con la habilidad definitiva también, ¿vale? Si la habilidad definitiva, imagina el micro como un objetivo, golpea un objetivo y el otro está por detrás, al segundo no le llega a hacer contacto, ¿vale? No llega, para en el primero y llega a ser un problema. Es aleatorio, pero la habilidad definitiva al final es más manipulable y hace tantísimo daño que, si no son enemigos muy grandes, es posible que barra al primero y empiece a pegar al segundo, así que no vas a perder tanto DPS en área dentro de lo que cabe. Donde veo fuerte a Ayaka, y voy a saltarme ya un poco a estas cosas, voy a ir de atrás, de atrás a lande, ¿vale? Del final al principio. En, vamos a hablar de las composiciones, y la primera composición, como veis, es Morgana, literalmente, cambiando a Ganju por Ayaka. Ganju es muy superior a Ayaka en este caso, Ganju es de los mejores, el mejor personaje, mejor dicho, en área, múltiples targets, la combo Ganju-20 es loquísimo, pero Ayaka te da un punto aquí. No es mala, multi-target, Ayaka no es mala contra multi-target, es peor que Ganju, pero no es mala, pero un single target sí que supera a Ganju en este sentido. Entonces tiene este punto a favor a Ayaka, que cuantos menos targets haya, o hay un target grande y alguno pequeño, Ayaka se centra mucho mejor en el grande que Ganju. Ganju, en el momento que los pequeños desaparecen, y va a ser antes porque tienen menos vida, el grande se le atraganta más por cómo funciona a Ganju. Recordad que la ayuda de chuzos de Ganju, cuando cae en un enemigo, golpea a todos, y van cayendo en todos los enemigos y todos golpean a todos, por eso cuantos más, mejor. Pero cuando te cae solo uno, solo va a caer de uno en uno encima de ese, y a la misma velocidad que decae a uno, no a varios. Con lo cual va a ser peor. Ayaka a esto le da más igual, sigue manteniendo el DPS que le hacía a ese enemigo, por lo cual sí que tiene situaciones en las que puede ser mejor que Ganju. En lo general no lo es, pero su mejor composición es Morgana, Morgana es muy poderosa con Ayaka también, así que sin duda esa está ahí. Por otro lado, con Xiangling y Bennett, con un Shingyuu o un Kaeya, aquí hay dos opciones, ¿vale? Y aquí Ayaka no tiene por qué ser el carry. Ayaka es un buen sub-carry, ya que su punto fuerte es en la habilidad definitiva. Con Shingyuu y con Kaeya varía entre, con Shingyuu ya es el carry, ¿vale? Y lo que hace es congelar junto a Shingyuu para que Xiangling haga derretidos. Y con Kaeya sería la support y el carry real sería Bennett, más bien, ¿vale? Sería el que más presente sería en el juego. No sería un carry, sería bastante quick swap entre Bennett y Kaeya en el fondo, pero el objetivo es que la ulti de Ayaka y la elemental de Ayaka sean derretidas. Si hay un equipo de reverse mail tradicional con Ayaka de sub-DPS en lugar de Rosaria, ya que Ayaka tiene bastante más daño. Esto funciona, pero tener en cuenta que la ulti Ayaka no se derrite en todos los golpes, ya que son varios golpes seguidos y no consigue derretir todos. No pasa nada en el fondo, ya que es muchísima potencia, es muchísimo daño, y al final sigue estando bien que no pase todo, que no todo se ha derretido. Sigue siendo mejor que llevar a Rosaria o tal en ese slot. El último equipo es el premafrost tradicional, sustituimos a Chongyun por Kaeya, ya que no necesitas a Chongyun en este equipo, y simplemente implementaríamos a Ayaka. Este equipo, os tengo que decir una cosa, y por esto me refería a lo de Kaeya antes, no es muy superior a Kaeya, Sinqiu, Chongyun y Yin. No es muy superior necesariamente, ya que tener en cuenta que la mayoría de personajes de este equipo, Sinqiu y Chongyun en su slot, llevarían el set de Krio. Y, por tanto, los básicos de todos los personajes transformados en Krio, reducir resistencia a Krio con Chongyun aporta demasiado al equipo. Sé que Ayaka se imbuye a sí mismo los básicos de Krio, pero tienes que tener en cuenta que en este equipo Kaeya no va a hacer básicos de Krio. Eso es bastante importante. Con Chongyun, Kaeya y Sinqiu consiguen hacer básicos de Krio, y también Yin, y tus rotaciones van a ser mucho más clean y mucho más poderosas, porque esos básicos van a ser mucho más relevantes en general. Sigue siendo superior con Ayaka, es cierto, pero no por una amplia diferencia, ¿vale? El equipo está muy cercano, y un suporte un poco mejor haría que Kaeya subiese por delante de Ayaka en esta composición. Otra opción última que no he querido incluir porque no quiero perder el slot del healer, sería quitar a Diona e incluir a Ganju, y que Ganju salca a Ria y Ayaka sea sub-DPS, porque como dije, Ayaka es muy buen sub-DPS, es no su mejor rol, pero sí puede ser su mejor rol en algunos casos. El problema es que no llevas healer en este equipo, pero a la vez es permafrost. Si tienes la situación en la que el abismo, bonos pasivos, daños pasivos, no te hacen nada, puedes cambiar a Diona y meter a Ganju, y llevar pues un equipo full free to play de Ganju, Mona, Venti y Ayaka, ¿vale? Solo llevas 4 o 5 estrellas, 3 son promocionales, solo tiene que salirte Mona. Así que F, si eres Paki, y si no, pues podrías jugar esta composición. Artefactos, depende de las composiciones, lógicamente en estas dos que son de permafrost va a ser 4 de nómada del invierno lo mejor siempre, y el orden sería 4 nómadas, si no lo tienes, nómada gladiador, nómada nobleza o gladiador nobleza. Sería alternar entre estos 3 sets básicamente las combinaciones, pero por supuesto estos 3 de aquí dan igual, realmente lo que tengas mejor es stats, pero este de aquí sí que es superior, y este de aquí perder sub-stats tiene más sentido, ya que te da un 40% de probabilidad de crítico el set completo, ¿vale? Si pierdes un poco de probabilidad, un poco de daño por ahí, 40% te lo va a compensar seguro. Así que al final este va a ser lo mejor, sin dudas, y estos 3 están muy a la par. Para composiciones de derretido, inverso, o en las que van a Yaka y Sinkyu para que se aline haga derretidos, como los enemigos van a estar congelados permanentemente, esto no es bueno. Esto es malísimo, sería limitarse a cualquiera de estas. Si es carry, os diría que gladiador y nómada seguro es lo mejor, si no es carry también realmente, que narices la elemental de Yaka pega bastante, pero en general este sea al orden, sí, nómada gladiador, nómada nobleza y gladiador nobleza en ese orden. Una cosa más antes de acabar con los artefactos es que con la composición de Reverse Melt, a Kaeya sí le podéis poner el set de lava, si lo puede aprovechar, pero yo a Yaka no se lo pondría. No se lo pondría, sinceramente, porque a Yaka tiene muchos escalados de daño, es que para aumentar su daño de crio con su talento pasivo, etc. Y al final no te va a rentar tanto ponerle el set de lava a un personaje que ya tiene tanto multiplicador de daño y al final lo que le falta es más multiplicador de ataque por ciento, con lo cual en general le pondría mejor incluso gladiador y nobleza que eso, ¿vale? Esto sería así un poco el orden, gladiador y esto. Esto quizás sí que sería peor que lava, pero volvemos a recordar que a Yaka no derrite todos sus golpes, así que el set de lava no va a funcionar siempre. En general no le pongáis el set de lava a Yaka, ese es el resumen que quiero decir, ¿vale? Con todo esto, no set lava. Lo mejor para Yaka son estos cuatro sets, son dentro de cabe asequible sacar dos y dos o algo así para el personaje. Y para acabar nos quedan solos que serán las mejores armas para Yaka. Y esto ya está sacado, pues, de calculitos, como podéis ver aquí. Esto es el sumatorio de todo esto, con sus multiplicadores por cada golpe que daría por rotación. Esto está calculado con las extras de Yaka, con roles de sub-stats justos para adaptarse a cada arma de la mejor manera posible para cada arma. Bla, 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 ¿vale? Todo esto os lo iba a juntar a la vez que os explicaba cómo se hace esto en el vídeo de TheoryCraft 2. Os iba a decir a la vez cuáles serán las mejores armas para Yaka. El tema es que, sintiéndolo mucho, voy a cancelar la serie de TheoryCraft, enseñando TheoryCraft, porque creo que no merece absolutamente la pena hacer esa serie, ya que mucha gente al final del TheoryCraft, y esto lo digo por experiencia, básicamente, porque la misma persona me ha dicho que el TheoryCraft no vale para nadie, que el TheoryCraft es la leche, dependiendo de lo que ya he dicho yo del personaje, ¿vale? Si el personaje le gustaba y he dicho que es malo, pues odia al TheoryCraft, y si el personaje le gustaba y he dicho que es bueno, pues ama al TheoryCraft. Y como al final esto es lo que está pasando con el TheoryCraft, que mucha gente lo está tomando como, si digo lo que te gusta, lo que quieres oír, es la leche, pero si digo lo que no te gusta, si ya no te gusta lo que estás oyendo, soy el malo malísimo. Pues entonces voy a cancelar la serie de TheoryCraft directamente, no voy a hacer tutoriales de cómo hacer TheoryCraft en general, es un esfuerzo que no voy a hacer, sinceramente, porque no merece la pena al fin y al cabo. Al final la gente quiere oír lo que quiere oír y ya está, y espero que estéis contentos por haber ido a Kayaka, es un personaje que es buenísimo, yo me alegro muchísimo de que Kayaka sea buenísima, ojalá todos los personajes del game sean buenísimos, pero así por hacer un spoiler, creo que Yoimiya va a ser bastante floja, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, porque es un personaje que parece súper divertido y que me gustaría obtener, pero que también me la va a saltar en pos de lo que viene en la siguiente versión del juego. Pero eso ya es un tema personal, así que no os entretengo más, digamos, con las armas de Kayaka, ¿vale? Que insisto, como veis aquí está todo calculado, esto os lo dejaré en mi Discord para que le echéis un ojo eventualmente, después de este vídeo probablemente os deje ya todo esto en Discord para que lo veáis, así que podéis pasar por mi Discord y verlo sin duda. Pero para hacer esto un poco más visual y nadar con números y demás, ¿vale? Y nadar explicándolo todo, lo que os voy a hacer es una tier list de armas de Kayaka. Empezaríamos y bueno, vamos a descartar todo esto, ¿no? Bueno, todo esto al final no va a ningún lado, son armas que no... No sé si me dejo alguna por ahí, pero bueno, que sin más, ¿vale? Son armas que no van a... Para Prototipo Rencor yo creo que la puedo quitar también... Y la hoja de fleter, ¿vale? Todo esto vamos a descartarlo, que tampoco creo yo que sean muy relevantes, ¿no? Para Kayaka. Vamos a ver cuáles son las mejores armas. Os las voy a ordenar por... O sea, en la otra pantalla tengo el Excel, ¿vale? Básicamente para ir mirando los números de cada arma, para no me las sé de mi memoria. E ir diciendo, la que más daño sacaría sería esta, bajo las condiciones que yo le he dado. Luego sería Jade y luego sería Summit. Vale, las condiciones que he dado es que la Summit sí se activa el buffo, pero no tienes escudo de Geo. ¿Por qué he hecho esto? Porque de una manera o de otra va a ser injusto por cómo funciona Yaka. Si le doy que tienes el escudo de Geo, o sea, el escudo de Geo, perdón, el escudo en general, el bono del x2, y que haces todos los combos es una situación tan idílica y tan rara, y estás haciendo tan mala rotación, que no es realista. Le di un poco de buff porque sí que puedes llegar a tener un poco de buff en ciertos momentos, que no en todos. Por eso le di solo el buff sin contar el bono del escudo. Podría haber hecho otras cosas, podría haber hecho menos buff y con x2, podría haber hecho infinitísimas cosas, insisto, pero me parece un poco lo más justo. Aún así, lo más probable es que no tengas buff directamente y ahí es donde quedaría seguro en este puesto. A esta le he metido un promedio de buffs, dependiendo de lo que estuviera pasando, de lo que harías por rotación, le he metido lo más lógico posible y me ha quedado la primera. Dependiendo de los buffs que consigas, puede estar así, puede estar así, puede estar así, puede estar de muchas formas. Yo con mis promedios me ha quedado así, insisto, tenéis o tendréis el Excel que he hecho para calcular esto en mi Discord. Luego la siguiente sería, esta me la sé, la Skyward Blade, la recarga de energía tiene valor. En el ejemplo que yo puse de rotación, no necesitaba tanta recarga de energía Ayaka. No necesitaba tanta recarga en esta, con 135 llegaba y con la Skyward se pasa de esta recarga. ¿Qué significa esto? Cuanta más energía necesite Ayaka, mejores son estas armas, porque no tienes que invertirle su P-Stats en recarga de energía igualmente, porque tiene mucha. Así que la Skyward Blade, sinceramente, la voy a subir aquí arriba al final, solo por eso. Yo he puesto esa rotación. En la mayoría de composiciones de Ayaka que os enseñé, no necesita por lo general mucha recarga de energía. Ayaka suele rondar entre 130 y 160, dependiendo de la composición. Con 160 sí que esta sería bastante, bastante mejor, incluso podría superar a esta. A las otras dos no, pero a esta en la situación que yo he dicho, sí. Así que voy a dejar las Skyward Blade por ahora ahí arriba. Luego serían, en orden, sería Peñasco Oscuro, sería la Amenoma de la Forja, la Aquila Favonia y la del Pase de Batalla. Serían en este orden. ¿Qué problema hay aquí? Que aquí le he contado el stack. Le he contado el stack de ataque y eso no es realista. No es realista en absoluto. Entonces, ¿dónde es que ya el Peñasco Oscuro si no le cuentas los stacks de ataque? Literalmente la tendría que bajar de tier si no le cuentas los stacks de ataque. Así que vamos a contar a veces sí, a veces no. Y vamos a subir la de tier igualmente y vamos a dejarla aquí atrás la última. No es mala arma, pero estas tres, sinceramente, son superiores. Hasta que no ganes el stack no supera ninguna, así que sin stacks vamos a dejarla aquí. La Amenoma, de las mejores armas para Yaka, la mejor arma free to play. La energía que te da la Amenoma es el mínimo que Yaka siempre va a necesitar, el mínimo. Así que es buenísima esta espada de Yaka, buenísima, buenísima. Además de ataque porcentual que tiene mucho valor, ya que con el set de Enoma del Invierno tienes muy buenos ratios de crítico, pero no tienes necesariamente buenos ratios de ataque. Así que esta espada es brutal. Y la Kila Favonia la he puesto delante de la Black Sword, realmente está delante de la Black Sword a pelo, pero os tengo que decir que no he contado el buffo, el buffo no, el daño que hace cuando recibes un golpe, ya que bueno, ya que se juega en Permafrost no es tan fácil recibir golpes, es bastante aleatorio. Podría estar delante de la Amenoma tranquilamente, ¿vale? Así que si la tenéis no hace falta que os subáis una Amenoma. Pero vamos a decir que están muy parejas y ya está. Estas dos sí que serían un poco peores dentro de esta misma categoría. Seguimos. Y seguimos con la Flauta, que va acompañando un poco lo mismo, ataque porcentual es muy bueno. Seguiríamos con la Freedom Sworn y seguiríamos con la Espada del Alba. La Espada del Alba lógicamente cuenta con el buffo activado, ¿vale? Sin el buffo activado sería un poco peor. Esta, en daño en total me sale aquí, realmente. Pero la he adelantado porque no he contado el buffo que da la propia espada cuando activas el efecto. Espermafrost, es muy raro, eventualmente la activarás. Si en cambio juegas Reverse Melt, si en cambio juegas Reverse Melt, esta espada sube. Y sube bastante. De hecho, puede subir hasta aquí, ¿vale? Si juegas Reverse Melt. Pero vamos a ser un poco más genéricos. Es decir, la mejor espada genérica para el personaje. Y sí que quizás iría, pues, por aquí más o menos, no sé. Estaría delante de la del Alba sin el buffo. Pero insisto, con el buffo, pues, lógicamente la va a acabar superando. La Espada del Alba, ¿vale? Para conseguir una idea, está por delante del Peñasco Oscuro si no tienes stacks. ¿Vale? Estaría aquí la del Peñasco Oscuro. La voy a dejar aquí por la posibilidad de los stacks. Depende de la sala del abismo y de los enemigos. Pero quiero que lo tengáis en cuenta. Peñasco Oscuro está muy sobrevalorada en Ayaka y en general en todos los personajes de crío. Solo por darte daño crítico y la probabilidad de sacarte el set y consonancia. Vale, sí es cierto, pero no es el fin del mundo. Mi corona de los artefactos va a tener daño crítico. Así que ya estoy dejando de ahí otra stat extra. Así que al final Ayaka va a tener con la corona unos 150 daño crítico. Y con el set va a tener 60 en total de probabilidad de crítico. Sigue necesitando probabilidad de crítico. La siguiente es 3. Y aquí tengo que decir que no he valorado el daño porque si valoras el daño la siguiente sería la Cool Steel. Así que no he tenido en cuenta el daño directamente del arma. He tenido en cuenta la posibilidad de que hayas más recarga de energía. Por eso he decidido dejar aquí estas 3. De hecho la de Favonius se la subiría a un tier incluso porque es mejor que estas 2 en general. Bueno, realmente no tiene por qué ser mejor. Puede ser mejor la del sacrificio que la de Favonius. Pero en general yo diría que no. Esto sería mejor así. Y luego sería pues la Cool Steel como ya os digo un daño. La Royal Rugido. Royal un poco delante del rugido ya que su pasiva al menos es útil. Ojo Rugido. Si juegas Reverse Melt puede ser útil también. No dentro de lo de Cabe. Y ya para acabar pues iría en la... Esta y esta. Creo que iría así el orden exactamente. Ya que bueno. La Maestría Mental. De hecho esta es peor. Si esta es peor. Esta iría en este tier. Pero si iría por delante incluso a todo tipo de rencor por tener más ataque base. Y ya está. Bueno. Tiene ataque base alto. Así que al fin y al cabo está bien. Considero esto casi relevante. Simplemente por el hecho. O sea. Esto seguro. Porque aquí está la de Alba. Y aquí está la Menoma. Que es de la Forja. Así que. ¿Por qué no estarías la Menoma para Ayaka? Que encima estéticamente le queda bastante bien. Y hasta aquí mi análisis del personaje. Os voy a dejar este Excel en concreto de Ayaka separado. Para que le podáis echar un ojo en Discord al tema de las armas y demás. A todo lo que queráis mirar. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.